En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Feliz Pascua a todos. No estoy una semana atrasado, sino que hoy celebramos la octava de Pascua. Hoy es el día de la octava, y la Iglesia ha querido que por ocho días estemos celebrando como si fuera el día de la Pascua, y además, desde el año 2000, San Juan Pablo II decretó que este domingo fuera designado como el domingo de la Divina Misericordia. Nada ha cambiado, las lecturas son las mismas, la liturgia de la misa es la misma, o sea que todo es igual, pero hay esa designación especial para que entendamos más a fondo lo que representa la resurrección del Señor. La resurrección es una muestra de amor de parte de Dios para nosotros. Y sobre todo hoy, en la lectura del Evangelio, escuchamos que Jesús le da autoridad a sus discípulos para perdonar los pecados. Así que los apóstoles reciben hoy esa realidad, ese don, ese regalo de poder perdonar los pecados confesados, y ahí es que Dios manifiesta su misericordia infinita. Así que le damos gracias a Dios por eso. Hoy esta es mi segunda misa, pero me quedan dos más. Hoy tengo cuatro misas, así que estamos celebrando una misa más, que mucha gente va a venir a las tres de la tarde, porque tenemos misa aquí a las tres de la tarde de la Divina Misericordia, y también tengo una misa más a las seis de la tarde en la Universidad de UNO, con los estudiantes de allí, así que va a ser un día completo para recordar y celebrar la Divina Misericordia de nuestro Señor. Pero siempre al principio de la misa, imploramos la misericordia de Dios, y quisiera que en esta misa estuvieran pendientes cuántas veces mencionamos la misericordia, cuántas veces hablamos de la misericordia que Dios tiene con nosotros, porque es uno de los temas centrales de la misa, y desde el principio nos atenemos a la misericordia divina, pidiendo perdón por nuestros pecados.